La figura del entrenador de porteros existe gracias a gente como Reykjavik, que no para de fallar y lanzar cada balón a la grada. Por la cara y el... Cuidado, 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 cuidado... de Cuellar, parece que ese le ha dado a alguien. No da una. Normal que una persona de la grada se canse del asunto.